Música Hermoso como quedó, realmente es una cosa maravillosa, la cancha, el espacio verde, como se está recuperando, también nos contaba el Intendente Voto que van a poner a nuevo la plaza que está acá a unos 20 metros, la transformación que se está haciendo de toda la zona es maravillosa y lo podemos ver en la cara de los vecinos y sobre todo de los chicos. Música